Hola equipo de New Festival Token. Este video es para Nico, Tincho y el equipo de New Festival Token. En este video voy a decirte cómo puedes crear tu contrato propio para nuestro primer EP. Voy a enviarte este link. Este link es donde tienes que firmar la transacción para crear el contrato. Voy a enviarte toda esta información. Si quieres cambiar algo, puedes cambiar algo. Primero es el nombre. ¿Qué quieres llamar? ¿Qué quieres llamar a este contrato? En mi mente es New Festival Token, pero si quieres un nombre diferente para este EP. Y el símbolo es con el nombre, el nombre y un símbolo. Este símbolo es para el token. Puede decir NFT o New o EP o cualquier cosa quiere. V1. ¿Cuál prefieres? El admin es la persona quien puede cambiar cosas. ¿Me recomiendas? No. Te recomiendo. Usa mi dirección o la dirección de Nico. Así que Nico o yo puedo cambiar cosas en el contrato si necesitamos cambiar cosas. Edición size. ¿Cuál grande? ¿Cómo grande es nuestro ediciones? Este número significa ediciones libres. Tienes que usar este número. Este número es muy importante. El royalty BPS. Este es los regalias para nuestro si una persona quiere vender nuestro EP en el mercado secundario. Este es el BPS. Vamos a recibir. Este número en BPS significa 8.08 porcentaje. Un BPS, DIPS, significa un porcentaje es igual de 100 aquí. Entonces, si quieres un porcentaje en regalias es 100 y si quieres 10 porcentaje para regalias es 1000. Entonces, yo prefiero 8.08 porcentaje porque 808 es un número de música. Entonces, por 8.08 porcentaje es eso. Funds recipients. Vamos a cambiar eso a nuestro split cuando tenemos un split. Ahora este no es tan importante porque vamos a cambiar a nuestro split cuando tenemos el split. Esta información es muy importante. Voy a enviarte el exacto información que necesitas aquí. Es el precio en WAI. Es el token. Es null porque estamos usando MATIC. Max purchase per address. Cuántas ediciones cada dirección puede comprar. Si usas cero. Cada persona puede comprar muchas ediciones. Cualquier número que prefieren comprar. Public sale start es cuando nuestro sale va a comenzar. Puedes usar un EPOC converter para cambiar la fecha en este número. Pero estos números es este jueves y va a terminar el próximo jueves. Ya tengo los números para ustedes. No vamos a tener un pre-sale. Solo un vende público. Y el pre-sale Mercurute. Porque no tenemos un pre-sale. No vamos a usar un Mercurute. Entonces este número significa no vamos a tener un pre-sale. Y las últimas cosas. El metadato. Tengo ambas cosas para el metadato. Solo tienes que usar esto. Y cuando estás listo. Hay un botón más arriba. No puedes ver porque mi cámara. Pero cuando clic. Vas a firmar la transacción para deploy tu contrato. Cuando usas este botón para formar tu transacción. Después vas a tener un hash de tu transacción. Por favor puedes enviarme este hash de transacción. Así que puedo ver cuál es la dirección de nuestro contrato. Y en serio no tengo suficiente matic en esta cuenta. Porque tengo que cambiar. Pero cuesta más o menos 100 pesos de Argentina para crear nuestro contrato. Si tienes preguntas preguntarme o no. Este fue Sweets. Gracias amigos.